Hay un posteo suyo que me llamó enormemente la atención y fue lo que me hizo preguntarme por qué o qué más bien, qué le pasa en la cabeza a la gente cuando no hace caso de las medidas que en toda lógica podrían ayudarnos a disminuir la curva del COVID-19, doctor. Sí, precisamente como usted comentaba ahora sobre la preocupación que le causó ver todas las personas que estaban el fin de semana afuera. Yo pensando en que viene la Semana Santa y anticipando que muchas personas van a salir, probablemente no sé cuántas, pero un número importante se va a ir a la playa, a la montaña, a las vacaciones que habían planeado. Entonces a uno le resulta como desconcertante, en el mejor de los casos, a veces da como una cólera, como una rabia, porque uno se pregunta, ¿qué parte no han entendido? Es que no han visto las noticias sobre lo que está pasando en Italia, en España, ahora en Estados Unidos. No han visto este fenómeno dantesco de enfermedad, muerte, ¿qué es la parte que no han visto? Por supuesto que todos lo han visto. Entonces es como paradójico el que sigan evitando cumplir con las medidas de mitigación. Entonces existe una teoría, es un concepto que ha sido validado porque se ha estudiado en otros fenómenos, que en cierto sentido es muy sencillo. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a evitar las frustraciones y a postergar las frustraciones para obtener como satisfacciones inmediatas. Esa es una tendencia espontánea, natural de los seres humanos. Pero precisamente somos seres superiores y hemos logrado lo que hemos logrado como civilización porque logramos suprimir esa tendencia, postergar las satisfacciones inmediatas con miras a metas que están en el futuro, que son más importantes. Logramos visualizarlas como más importantes que la satisfacción inmediata. Entonces existe este concepto que se le ha llamado algo así como rechazo a la solución. Y el rechazo a la solución no es porque las personas se sienten inmunes al COVID-19, no es porque las personas no han entendido, racionalmente lo han entendido. Lo pueden explicar, lo pueden entender perfectamente, nada más que no están dispuestos a aceptar las consecuencias que tiene cooperar y participar del distanciamiento social, del aislamiento, o como usted decía, el distanciamiento físico correctamente, porque a través de las redes sociales, la interconexión ahora social es posible. Y entonces estas personas lo que hacen es que cuando tienen que tomar una medida que les impide obtener una satisfacción inmediata, entonces se arman de racionalizaciones. Entonces es que ya hicimos el depósito. Las ideas más extrañas, dicen, esta puede ser la última Semana Santa, que vayamos a disfrutar, y se arman de cualquier tipo de razonamiento para tratar de no sufrir la frustración de no ir, por ejemplo, en el paseo de Semana Santa. Y entonces lo que hacen es que armados de esas racionalizaciones, que son muy malas razones, que están en contradicción con todo lo que se sabe y es racional y con respecto a la epidemia de COVID-19, entonces hacen lo que quieren. Esto varía, probablemente no es el único factor, hay otros factores, pero yo creo que es el factor más importante. Cuando yo he conversado con personas que las veo, sobre todo jóvenes que las veo exponiéndose al contagio de una manera intrudente, las razones que argumento son de ese tipo, y que son como desafiando la inteligencia y la educación que tienen. Dicen cosas como, de todos modos se va a morir uno de algo, como si eso fuera un concepto inteligentísimo. Usan todo tipo de argumentos para tratar de evitar tomar las medidas de aislamiento o distanciamiento, y es lamentable porque, como sabemos, es la medida más efectiva, más barata, y que está en beneficio de todos. Se protegen ellos de la infección y protegen a la sociedad en general. ¡Gracias!